En esta guía aprenderá cómo anular una factura. Haga clic en la pestaña Ventas. Haga clic en la entrada de menú Factura de clientes bajo el menú Factura de clientes. Haga clic en la opción. Haga clic en el botón de la lista desplegable Más acciones para activar el menú. Haga clic en la opción de la lista Void. Introduzca la información en el campo Void Research. Haga clic en el botón Void. El estado de la factura cambia a Void. Felicidades. Ha completado la guía Anular una factura.